El juez Tomás Griesa afirmó que el pago que efectuó ayer la Argentina a los bonistas es ilegal y no va a ser realizado. Axel Kicillof afirmó que esos fondos ya no son de Argentina, sino que pertenecen a terceros. Sergio Berni destacó que es fundamental el control político de las fuerzas de seguridad. El ministro Florencio Randazzo anunció que en 2015 se emitirá un nuevo DNI con un chip que permitirá interactuar con servicios públicos y privados. El titular de la ANSES aseguró que con el Procrear se rescató la tradición argentina de la casa propia. Amado Vudú pidió al juez Lijo ampliar su declaración en la causa Chicone el próximo viernes 4 de julio. La automotriz Peugeot entregó los primeros autos vendidos a través del plan Procreauto. La selección nacional realizó tareas en el gimnasio y en el complejo de Atlético Mineiro bajo las órdenes de Pablo Blanco. El italiano Ciellini, quien fue agredido por el jugador uruguayo, consideró que la sanción a Luis Suárez fue excesiva. Meyer avanzó a los octavos de final del abierto de Wimbledon y se medirá ante el vencedor del partido entre Dimitrov y Dolgopolov.